Es bueno esto, a poder haber encontrado el espacio en este lugar. Y es un programa nuevo donde se llama Emprendiendo Vuelo hacia Nuevos Desafíos para Jóvenes y Personas Adultas con Discapacidad. Esto surgió del día a día, del escuchar a los padres, de ver que ellos muchas veces preguntan que no tienen herramientas para cómo sigue esto. Entonces se trató de ver y buscarle la manera de armar este programa donde uno trata de acercarse a ellos en su privacidad, de escucharlos cuando no están los papás presentes, de ver lo que ellos quieren, lo que no quieren y lo que desean hacer. Entonces ellos en este momento, en este taller, ellos son ellos mismos y bueno, uno trata de que este programa funcione tratando de mejorar la calidad y darle las herramientas para la vida cotidiana de ellos. O sea, es muy nuevo esto, hay que tratarlo con cuidado y siempre respetando al otro. Y siempre dándole las herramientas a ellos para que ellos sean respetados de lo que quieren hacer y de lo que no quieren hacer. Nos juntamos los días lunes a las seis y media de la tarde. Bueno, están involucradas las familias, o sea, se trabaja con los adultos y en conjunto con las familias, porque hay temas que se pueden llegar a tratar y antes lo consultamos con las familias. Todo para no sobrepasar a ellos, ¿no? Bueno, los temas que se tratan son todas las ocho dimensiones de calidad de vida, donde está el desarrollo personal, las relaciones interpersonales, la autodeterminación, siempre haciendo foco en eso, la inclusión social, todo lo que es bienestar emocional, material. Y bueno, a medida que vamos trabajando con esos talleres, se van haciendo diferentes actividades. Nuestro objetivo es hacer distintas actividades, no solamente los lunes, sino también planificar para que los chicos también realicen actividades fuera, en la calle, que es donde está la problemática. Entonces, bueno, vamos a ir haciendo encuentros, por ejemplo, vamos a llevarlo a pagar unos impuestos. Son cosas que a lo mejor los padres no se animan, o también hay chicos que también tienen deseo del bienestar material. ¿En qué consiste? En que hay chicos que si quieren comprar, suponete, una remera y no tienen el derecho de poder elegir. Entonces, bueno, ir trabajando eso de a poquito, en conjunto también obviamente con las familias. Bueno, también nuestra idea es que ellos generen su propio ingreso. ¿Y los profesionales que están a cargo de estos talleres son siempre los mismos, van variando de acuerdo a la temática? En realidad, estamos involucrados en toda la área de discapacidad. Bueno, trabajamos en conjuntos, lo planificamos entre todas, porque es como que a medida, son varias miradas, entonces vamos proponiendo y bueno, y de ahí se van organizando los talleres. Y de acuerdo también a la escucha de los padres, ¿no? ¿Han tenido alguna experiencia ya? ¿Cómo han sido las primeras incursiones en esto? ¿Qué mirada pueden tener sobre lo que ha pasado? Excelente, porque bueno, cada palabra de los chicos lo ve en las expresiones, en cada palabra que ellos te van diciendo. Y bueno, y los padres también obviamente que dan su calificación a esto.